Los más de 4 mil deportistas que participaron en el sexto festival de festivales recibieron el uniforme, caras de alegría, esperanza y con el sueño de poder competir en el certamen más importante en la categoría infantil. Sin embargo, a quienes no les cabía la emoción eran los niños del barrio Campo Alegre, pues el sueño de estar en la Marte se cumplió. Uy, yo ahí mismo pensé, si será verdad, y en mi corazón yo sentí como una alegría que yo ni siquiera la podía expresar. Con el uniforme puesto, ya tienen claro cuál es el objetivo en esta versión número 32 del Pony Fútbol. Yo también voy a ser capaz de lograr mi sueño de ser futbolista profesional. Tenemos la meta principal, es quedar campeones del Pony Fútbol. La alegría es evidente. Eduard, tírate un paso. Eduard, tírate un paso. La buena energía aún más. De la mano de Dios. 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 Ahora, resta que el festival comience para que los niños de Campo Alegre pongan todo su talento en la Marte número 1.